Vamos, ya con la cuenta atrás, en tres, es que hay que poner un poco de tensión a todas las dos, uno, ahora sí, vamos, vamos, vamos. A la gente le ha pisado pegadito al pie, cuidado, aumento, como muy igualado, pero, uy, está ahí, se le cae, se le cae bien, se le cae bien, se le cae bien, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Ya, la cosa está, ¿no? ¿No está ahora? Para Karim, te pasas el balón, te pasas el balón, no te preocupes, puedes seguir acumulando, porque aún queda tiempo, 36 segundos, ya no queda nada, chicos, de momento, uy, está todo medio colado, eh, supera el equipo rojo por momentos, ha estado ganando el equipo Chris, pero puede cambiar la roja perfectamente, vamos, mirad los compañeros cómo se apoyan, os vais a llevar un buen trofeo, así que, ya pasáis de 5.000, 15 segundos, vamos, chicos, últimos toques, Cristiano, ven ahí, 8 segundos, últimos toques, Cristiano, ven ahí, 8 segundos, últimos toques, así que, ya, seremos el ganador, eh, en 2, 1, hasta aquí. Muy bien, muy bien, no me digas que ha sido un tirón. Bueno, 8.000 los campeones han sido el Gris, el equipo que ha conseguido ganar este reto, sí, 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 nuestro equipo, el campeón.